Efectivos de la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional, logró la desarticulación de la banda delincuencial denominada Los Intocables, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en el puerto petrolero. En el operativo fueron capturadas seis personas por orden judicial y dos más en flagrancia por porte y fabricación de estupefacientes. Un trabajo investigativo de más de nueve meses, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación seccional Magdalena Medio, unidades de la SIJIN logran la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado denominado Los Intocables, que delinquían en el puerto petrolero de Barranca Bermeja. Se logra la materialización de seis órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Asimismo, se realizan ocho allanamientos donde son capturadas en flagrancias también dos personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En la investigación, que duró nueve meses, se realizó la interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento a personas, búsqueda selectiva de datos y se llevaron a cabo nueve órdenes de registro de allanamientos que permitió la captura de estos individuos. Entre ellos se encuentra Alias Pillo, de 29 años de edad, líder del grupo criminal. Se incauta también una motocicleta, varios celulares y 200 dosis de base de coca y marihuana. Importantes resultados en la región del Magdalena Medio. Continuaremos desplegando todas las actividades con el fin de poder garantizar la seguridad integral en todo el Magdalena Medio. Los capturados fueron dejados a disposición de un juez de la República para que respondan por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quien les definirá su situación jurídica.